¡Hola amigos de YouTube! Aquí nos encontramos conteniendo con Slime Rancher ¡Sí! He vuelto con la cámara Pues... Tengo un poquito más de tiempo Así que... Así que me siento un poquitito mejor Para poder grabar Con camarita Los otros días no es que no se siente bien, pero Solo... Quería no tener camarita por ahora Aquí estamos continuando con nuestras lindas y bonitas aventuras Con nuestros queridos amiguitos ¡Oh sí! Hemos descubierto un nuevo sector Que es esta parte de por aquí Sí, ya lo sé Tengo que... Que verlo de mejor manera Y también nos falta desbloquear esta zona de acá Pero tranquilos, ya llegaremos allá Ya llegaremos Ya voy, ya voy Primero tenemos que ir a hacer explotar a un... A un boom en especial Así que cuando lo vea Así que cuando... ¡Ah, miren! ¡Al fin salieron! Vamos a... Vamos a... Darles... Comidita... No cae ninguna al suelo ¡Muy bien! Vamos a darles comiditas a estos ¡Piu, piu, piu! Ya que... Ya que... Son parte de lo que les gusta Están... ¡Muy bien! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Creo que el slime de por allá ya lo hemos hecho kaboom ¿Estoy segura? ¿Estoy segura? Un slime rubí... Un slime rubí... Si no me lo he recordado... ¡Ay, miren! Estos son tan bonitos... Este slime estaba por acá... ¡Ay, qué bonitos son! Déjenme ver... Si lo encuentro... Nada, cebolla extraña... Siempre aparecen cuando hay muchas zanahorias... Esto es por acá... Un slime... ¡Bum! ¡Ahí estás! ¡Ay, casi me muero! ¡Casi! ¡No, no, no! ¡Lo siento, slime! ¡Perdón! ¡Aquí estás tú! ¡Hola! ¡Tú comes vegetales! Y... Creo que los tuyos son las cebollas extrañas, así es... Vamos a buscar más vegetales por aquí... Muy bien, encontré más... Vamos a ver si ahora sí... ¡Piu, piu, 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 piu... Aunque lo dudo mucho... ¡Eh! Lo dudé mucho... ¡Vamos a buscar más comida! Muy bien, ahora sí... Encontré más comida para ti... ¡Come, come, 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 come! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se rompió esto! ¡Ay! ¡Déjenme ver! ¡Eso! ¡Tengan! 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 ¡Coman! 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 ¡Tupsi! ¡Eso es agua! ¡Ahora sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Ya sabes por darme... El... Una llavecita... Muy bien, ese es uno de los slime... Que podemos encontrar aquí... Y hay otro... Hay más... Así es... Son más slime... Tranquilos... Ahora nos vamos a ir... Muy bien... Muy bien... ¡Moran! 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 Ahora nos vamos a ir por acá... Eso es... Ahora sí... A ver... Nos vamos por acá... Nos vamos por aquí... Creo que era... Seguimos por acá... Corremos, corremos... Y aquí está el slime... ¡Bum! De comer... Vegetales... ¡Ay Dios! Cada vez que se hace más grande... Es una muerte segura... Y aquí hay más vegetales... ¡Maravilloso! Este hay que tirarle desde lejos... Para no morir... Creo que aquí había... Una vaina... Sí... Pero no podemos abrirla... ¡Ah! ¡Muero! Ya sé... Muy bien... Vamos a seguir... Voy a buscar más comida... Así que ya... Retomo... Muy bien... Ahora sí tenemos... Comida suficiente... Vamos a ver... Tenemos las oca-ocas... Que son sus favoritas... ¡Adiós! ¡Corran! Ahora sí... Ahí tienen muchas oca-ocas ustedes... ¡Uy! Una llave slime... No podemos... Hacer esto que explote... Así que... Vamos a ver... ¿Qué tenemos por aquí? Dinerito... Ok... Cajita... Ven aquí... ¿Qué más tenemos acá? Un slime atingrado... Y... Más comida... Pero bueno... Muy bien... Ahora podemos ir al otro lugar... Que tenemos que ir... Y este es muy rapidito... Es... Bueno... Es por aquí... Lo siento... Ya me perdí... Muy bien... Es por acá... Muy bien... Saltamos por aquí... Corremos... 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 Y... Es... Por acá... Es una vuelta media extraña... Pero... Hay que hacerla... Nos vamos por acá... Subimos... Por... Aquí... Seguimos por acá... Seguimos por acá... Les dije que es una vuelta extraña... Lo siento... Llegamos acá... Y aquí... Seguimos derecho... Y usamos esta llavecita... Y usamos... E para entrar al... Y... Hemos llegado aquí... Hasta un lugar... Nuevo... Y extraño... Que... Vamos a necesitar... Explor... De otras... Slime... Aquí necesitamos... Al de... Al del... Boom... Ese es del... De miel... Por acá... Tenemos al atigrado... Ven... Necesito al... Necesitamos el siguiente... Explor... Necesitamos el del... Boom... Radioactivo... Fósforo... Ese creo... Que era el de... Roca... O de cristal... Y... Espérenme... Ya me caí... Lo siento... El de miel... Y... El atigrado... Si nada más lo recuerdo... Ahora... Vemos que aquí hay una... Ven... Sí... En la tigra... Aquí hay un... Una puertita... Ustedes se preguntarán... A dónde nos llevará... Pues ya lo verán... Podemos usarla... Para activar... Y hemos llegado... A otro lugar... Sí... Pero no es otro lugar... Es sólo... Otro... Es otro parámetro... Es otra forma de llegar al... Donde encontramos los slime... De miel... Oh... Miren... Aquí no hemos activado... ¡Ay! Si son tan lindos ahora... ¡Ay! Ahora son arcanos los boom... Así es... Ahora... ¿Aquí no hay ningún boom? No... Aquí no hay ningún boom... Pero por acá había un boom... Así que los podremos ver... Déjenme ver... Vamos por acá... Estos son los tigrecitos... ¿Ven? Miren... Son así... Ahora... Son más bonitos... Bueno... Ya eran bonitos... Pero ahora son más bonitos... Tenemos gallinas pétreas... Un rogallo... Un rogallo... Y por acá... También hay otro slime... Que se puede hacer... Cabo... Gallita normal... Dejenme ver... En donde era... Creo que era por aquí arriba... Creo que era por aquí arriba... Dejenme subir a las alturas... Eso es... Sube, sube, sube... Gracias... No podemos abrir esto todavía... ¡Ay! No... Toma... Tenga... Toma... Toma... Come... Toma... Ahí... Ve a comer... Pobrecitos... Solo tienen hambre... Ahí tienes comida... Cómete eso... No a mí... Déjenme ver... Si hay otros que tienen más hambre... Eso... ¿Ven? Ya no están... Ya no están... Cosemos estos gruñones... Porque tienen hambre... Bueno... Yo... Los comprando totalmente... Yo también cuando tengo hambre... Los pongo bien gruñones... Así que... Yo los respeto... ¿Dónde estaba... El... Oso... Ahí está... Yo sabía que estaba por aquí... En algún lugar de las alturas... ¡Ahora sí! Ahora sí estamos al otro lado... Muy bien... Ahora... ¿Qué pasa? Necesitamos flor de diferentes tipos... Así que... Nos vamos... De regreso a la casa... Así es... ¿Ustedes se acalmaron? Muy bien... Maravilloso... Me agrada... No, no, no... No te pongas gruñón... Ahí hay comida... Toma... Toma... No me comas a mí... Por favor... Ay... Es un dolor... No... Coma... Coma... No, no te comas y eso... Mato... Ya... Bueno... Aquí tenemos... Uno de miel... No... No, no... 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 Pikachu, pues bueno, es lo mejor que, como todavía no tengo mis audífonos orejas de gato, pues estoy usando mis, lo que más tengo a la mano, espero que les guste, me encantan mis orejas de Pikachu, muy bien, ya estamos aquí, vámonos de acá, a recolestar plort, muy bien, ya tengo una cierta cantidad de plort, así, bueno, espérenme un segundo, voy a dejar como lo justo y necesario, porque creo que llevo demasiados, así que ya voy, ok, ahora sí tengo todos los plorts que necesito, solo uno, porque encontraba que llevarlos todos, era demasiado, así que, vamos por el atajo, vamos por aquí, muy bien, ahora empezamos a buscar los slime, por ejemplo, aquí tengo el de miel, así que, ay no, no lo chunté, ahí sí, ay no tengo poter slime, fósforo, pero si el, cabú, déjenme ver, aquí está el atigrado, ok, no tengo ese, pero si lo tengo, pero no está conmigo, déjenme ver, en dónde más está el resto, acá está el otro, falta otro más, acá está el otro, ahora sí, hay que encontrar que estaba un poquito bajo todo, pues ahora sí estamos, muy bien, y nos faltan dos, que sería el slime fósforo, y el slime atigrado, así que vamos de correrita a la casa, muy bien, ya estamos aquí, vamos a ponerle los slime que faltan, vamos por acá, y al slime atigrado, que lindo, es lo más lindo que he visto en mi vida, y abrimos a un nuevo lugar, reinas antiguas, todo lo que está perdido eventualmente es encontrado, y se, y se pierde una vez más, pues sí, es cierto, eso es verdad, vamos a activar aquí para Jesús, tenemos slime fósforos, tigraditos, nos vamos por aquí, y aquí vamos a encontrar un nuevo slime, que es el cuantico, ahí tenemos que volver a apretar esto aquí, no, no, nunca saca, no, por ahí hay, no, que nos vamos a matar, ni nos ve, ahí está el slime cuantico, fascinante, no es cierto, quien cree que construyó esta ruina antigua, y qué propósito, yo visitaba este lugar, y me decía esa pregunta, solo es una cosa, es segura, a esta gente le gustaban los slime, eventualmente me di cuenta, para qué era este lugar, y cómo utilizarlo, harás lo mismo, pues no, ok, sí, pero, vamos a buscar el slime cuantico, uno, dos, ay, tres, cuatro, cinco, y seis slime, bueno, ya saben para qué son, para tener más slime en nuestro lugar, y ellos comen, a ellos les gusta, eh, una fruta, de un árbol que se llama cuantico, si no me lo recuerdo, a ver, por dónde nos vamos, por dónde nos vamos, a ver, acá está cerrado, tenemos que hacer un interruptor, activar algo, aquí está, y para activar, qué más hay por aquí, a ver, estas extrañas puertas de cristal, son un buen recordatorio, de que no siempre puedes tener ambas, golpea esa palanca, de allá, todo lo que quieras, y ninguna de, ninguna de ambas puertas, se abrirá nunca, algunas veces debes elegir un camino, u otro, y no hay vuelta de hoja, pero, sabes qué, cualquiera de los caminos, que elijas, te hará sufrir algo, por el deseo de cambiar por el otro, la vida está llena, de puertas como esta, eso es muy cierto, eso, es muy cierto, para que les digo que no, si es, si es, la vida está llena, de muchas puertas, dobles, en donde uno se pregunta, y si me voy por aquí, o por acá, o por aquí, y uno nunca sabe, ehhh, limón de fase, gracias, esto es lo que quería, puedo, mandar al, al carajo esto, y esto también, por aquí, alguien, alguien se comió un flor, y se ha hecho triple, intentó hacerse triple, y no, oh mira estas cositas, una moto de luz, o tal vez, una memoria, ya saben, casa 10, solo quería eso, podemos ir por aquí, a recorrer las ruinas, lindas y bonitas ruinas, ay, que bonito, hay unos flor chatitos, hay otro grados, y, tenemos ese slime cuántico, que es lo que más necesitábamos, de la vida, y creo que, ya podríamos volver, alto, alto ahí, y, ahora, visible, a la casa del rancho, para administrar el estilo, ay, ahora el slime suertudo, va a ser así, como un gatito, de la suerte, que bonito, ah, aquí está el mapa, vamos por el mapa, y, toca listo, y, por acá tenemos, un tereotan portador, así que, nos vamos a ir, por el tereotan portador, tengo que seguir derecho, aquí hay más slime, reconozco ese sonido, ¿dónde está? escucha el slime suertudo, ay, no, usted necesita carne, señor, carne, gallina, otra gallina, porque si acá, porque todas aparecen, no, no, se fue, no le di comida a tiempo, que bestia soy, pues lo siento, siempre debe andar con gallinas, y con comida, por si parece un slime suertudo, oh, ahí está el slime, boom, el gordo del slime, boom, pero, no vamos a ir por allá, por ahora, por ahora, no, ok, vamos a irnos por aquí, y, vamos a recuperarnos un poco, eso, eh, ahí está, mira, 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 no, ay, pensé que alguien se estaba comiendo esto, ahhh, hazte rico, o muere en el viscoso, jajaja, pues lo intento, intento hacerme rico, realmente lo intento, las de slime dorado solo comen vegetales, pero así es el, o como se, así es como se les llama, este es un árbol, este es un árbol cuántico, pero, ah, no se preocupen porque aquí tengo, aquí lo tengo, vamos a ir por aquí, ahora podemos seguir derecho, dios mío, casi me mató, seguimos derecho por acá, eso es, vamos por aquí, el slime cerdo lo que da, es que cuando tú le das carne, te da dinero, eso es maravilloso, pero no te vamos a obtener este mundo, y ahora nos vamos por acá, y allá te la están por todo, ustedes se preguntarán que hay más por allá, pues, vamos a revisar rápidamente, uuuh, otra más, que es, que es, que es, a quien, a quien, a quien, aaaay, ahora es monocromático, es más maravilloso ahora, nooo, necesitamos una llavecita, pero no se preocupen, porque tenemos muchos slime que hacen, que hacer explotar, así que tranquilos, que los vamos a hacer explotar a su tiempo, vamos a dejar estos slime cuánticos, y vamos a abrir el laboratorio, porque lo necesitamos, porque no tenemos más espacio, bueno, si tenemos más espacio, pero, el laboratorio es lo primero que quiero hacer, es lo que quiero abrir, vamos a hacer que ya lo hablo, siii, has desbloqueado el laboratorio, una expansión especial del rancho, que te permite crear artefacto, usando ciencia slime, encaminate al granero, a hora de poner, arteros, este granero tiene todos los equipos necesarios, para comenzar a crear artefacto, usando, ciencia slime, el artefacto incluye, infinito de cosas, que ayudan en la exploración, de torres, y bla bla bla, y aquí tenemos, construí, este laboratorio, después de conocer, a un científico de slime, y aprender acerca, de las maravillas, de la tecnología, flor, se me hizo, que sería divertido, para juguetear con algo, en los días lluviosos, casi me exploto, a mi mismo, tres veces, la que es bastante bueno, dada mi intención, para, para ese tipo de cosas, en mis otros pasamientos, pero pronto, se convirtió, en un recordatorio, de que tengo sed de aventura, y estar encerrado, todo el día, en un granero, nunca iba a satisfacer esa sed, pronto empecé a fijar, la mira, en el horizonte, y más allá de este rancho, y una vez, que me puse a pensar en ello, más lejos aún, mmm, así que vamos a poner aquí, unos slime, a la refinería, para poder, fabricar artefactos, necesitas tener un recurso, en tu refinería, intenta disparar, un flor, a la refinería, pero recuerda, cualquier recurso, depositado en la refinería, ya no podrá ser removido, al igual que el, que si compramos, al igual que si vendemos los flores, vamos a comprar, vamos a hacer, muros altos, esto, res de aire, y un, esto, ah, este es el otro alimento, no, esto, ahora sí, vamos a poner, los slime cuánticos, y aquí, vamos a poner, un jardín, y vamos a poner a, crecer, su comida favorita, y que nos retira, dejo, y, ah, y no, si, están creciendo, pronto tendrán comida, tranquilos, tranquilos, que ellos comen frutas, por mientras, le podemos, dar, también, le podemos dar, mientras, no le crece, su comida, todavía, listo, vamos a darles, comidita, deben tener hambre, ya saben, que la, ya saben, que la comida favorita, lo único que hace, es que, más, un poco, por así decirlo, y tenemos, el slime cuántico, que vamos a hacer, pues, bueno, lo a que se refiere, esto, es que, podemos depositar, aquí, y estos, se van a quedar, acá, ven, se ven los, que tenemos dentro, acá, podemos comprar, más, artefactos, miren, para un teletransportador, rosa, una estación médica, y, todo lo que es necesario, un depósito de, pero no es necesario, y, bombas, estos son para, crear, cosas, o obtener, cosas del suelo, la tienda del conductor, del, constructor, la tienda del conductor, te permite comprar, diseños, si requieres, un diseño, para construir, cualquier artefacto, asegúrate, de revisar, la tienda del, con frecuencia, para buscar, nuevos diseños, o sea, esto, ven, aquí tenemos, la vaina, de moda galáctica, son cosas, que son, se los puedes dar, al, tu, slime, esta es, la refinería, que podemos ver, lo que tenemos, dentro, ven, flor cuántico, flor dorado, y así va, esos son, los, que tenemos, el fabricante, una vez, que tienes un diseño, el fabricado, te permite crear, artefactos, usando recursos, almacenar, la refinería, hasta, el intento, pero no tengo, de estos, así que, lo siento, voy a vender, flor, dorado, que tengo, ah, y el modo artefactos, es este, aquí, podemos poner, los artefactos, una vez, que, los tenemos creados, ahí, y, podemos construir, el modo artefactos, no te puede, vas, ni disparar, pero puedes ver, todos los sitios, construidos en el mundo, donde puedes, colocar tus artefactos, échales un vistazo, y, volvemos, al modo normal, bello, no, creo, que, es lo que, les puedo mostrar, por ahora, sé que tengo, que, mostrarles, más este lugar, y, para que podamos, obtener, el slime, cazador, así es, hay un slime, muy bonito, y, una vez, que has encontrado, un sitio, de construcción, de dar cerca, te puedo, abrir el menú, para colocar artefactos, y, después, simplemente, seleccionar, el artefacto, que deseas colocar, un poquito, te está enseñando, un poquito, como, como, utilizar esto, vamos a alimentar, el slime, ah, bueno, tengo comidita, pero, dejémosle, más comidita, y, creo que, sería todo, lo que le podía mostrar, por ahora, chicos, espero, que les haya gustado, la verdad, y, vamos a ser millonarios, en un transporte, ah, no tanto, está, todo al abajo, un poco, ven, tenemos, ese flor, que no hemos ido, a buscar, al, al flor, cazador, así que, chicos, espero, que les haya gustado, el vídeo, que no se le olvide, darle, manito arriba, eh, compartir, con todos sus amigos, vamos a leer, compartir, con todos sus amigos, darle, sobre todo, darle manita arriba, eh, si son gente nueva, recuerden, suscribirse, al canal, y, y, les agradezco a todos, porque, gracias a ustedes, somos casi 200, vamos a ser casi 300, suscriptores, de verdad, se lo agradezco mucho, de verdad, me está costando un poco, retomar mi canal, porque, claro, cuando partí, tenía hartas visitas, pero después de un tiempo, tuve que entre, decidir entre el trabajo, y el canal, y, me quedé más con el trabajo, y, ahora que tengo más tiempo, y puedo dividirme mejor, con, ves aquí estoy, les agradezco, mucho su apoyo, gracias por sus likes, sus comentarios, también, va a haber más de, fan, no como es, Frida y, Nightmare Funky, no se preocupen, van a haber más juegos de, de ese, y además, tengo que continuar, los demás juegos que tenemos, también tengo la, tengo pendiente la guía, de Silent Hill 4, pero para eso, necesito como, volver a retomar, en donde me he quedado, así que chicos, les mando, un abrazo, un beso, y nos vemos, en el siguiente video, adiós.